Buenas tardes a todos los presentes. Estamos recibiendo todavía más personas. Les damos la bienvenida a esta mesa redonda internacional, Educar para la Sociedad del Afecto, en la cual tenemos a tres invitados de diferentes países especiales. Tenemos como invitado al doctor Mario Morales, de Chile, de la Universidad de Santiago de Chile, a la doctora Cristina Caramón, de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al doctor Belisario Sanabria, de Perú. Los tres son personas destacadas que han trabajado mucho en lo que es la educación socioemocional, y que se han interesado también en este concepto de sociedad del afecto, un concepto que surge en América Latina, es parte inicialmente de una nueva teoría psicológica que es la teoría de la praxis, en la cual soy autor. Y se ha ido difundiendo, se ha ido trascendiendo más allá de la propia teoría de la praxis para hacerse un proyecto social latinoamericano, que definimos como aquella sociedad en la que cada persona tiene sentido de la comunidad, porque le ama a la comunidad, sobre todo el afecto hacia la comunidad, y también es donde la comunidad propulsa el mejor desarrollo, el mejor bienestar, lo mejor para cada persona. Un poco decimos como el lema de los tres mosqueteros, una sociedad en la que sea uno para todos, y todos para uno. Una sociedad en la que, por afecto, no haya explotación, no haya abuso, no haya corrupción, y pues no haya violencia. Digo, con márgenes a lo mejor mínimos, insignificantes, no podríamos decir perfectos, pero que sean insignificantes, porque los niños, desde pequeños, se forman amando a sus padres, a su familia, a su comunidad, y quien ama, pues no puede abusar de aquello a lo que ama, ¿no? Una madre que ama a su hijo no puede abusar de su hijo. Un hijo que ama a sus padres, pues va a ser más cooperativo. Les pregunto yo luego a los padres de familia si quieren que sus hijos sean obedientes o no. Yo, más o menos en mis encuestas de conferencia, un 83% dice que sí quieren que sean obedientes. Un 3% dice que no quiere que sean obedientes. Y como un 11, 12, 13% dice que no saben si quieren que sean obedientes o no. Y les digo que la obediencia es un concepto que viene de la esclavitud, no, del sometimiento de la voluntad de una persona a otra. Y eso es contrario a la salud psicológica, al bien, al desarrollo. Y por eso nosotros estamos pensando en una sociedad en la que no las personas actúen por premio o por castigo. Nuestra sociedad históricamente está basada en el castigo. No hay derecho sin sanción, dicen muchos abogados. Todo lo que es derecho tiene sanción. Y entonces se piensa que las personas solamente pueden actuar o por búsqueda de un beneficio personal, como pensaba Freud, algo placentero, ¿no? El principio del placer o la evitación de un dolor. Y entonces se usa el miedo, se usa la amenaza, se usa el castigo como formas de control de los niños, como formas de control de los ciudadanos, ¿verdad? Y no se piensa que lo más bonito, lo mejor pudiera ser que las personas quisieran colaborar, quisieran respetar algunas normas humanas, quisieran contribuir. Imagínense una sociedad donde las personas quisieran contribuir más para, digamos, para el erario público, para que haya mejor circunstancia para todos, para que haya mejor educación y que alguien le dijera, imagínense la generosidad. Oye, pues de acuerdo a lo que hemos visto, nos toca dar, digamos, voy a decirlo en dólares para que nos entendamos internacionalmente, nos toca dar 100 dólares al año, por decir una idea. Y que una persona diga, no, yo puedo dar 120, puedo dar 130. ¿Por qué? Porque confío en que lo que voy a dar es algo valioso para todos o para cada persona. Me interesa más que los niños. Así como luego se apoya una causa social, se da un donativo para que así las personas tuvieran esta generosidad. Imaginemos niños que quieran aprender, que vayan a la escuela con entusiasmo. Y esto es posible a través de este fenómeno que, por cierto, ha sido poco estudiado a lo largo de la historia, que es el afecto. Si ustedes buscan literatura, pues hay algunas cosas muy generales todavía en Sócrates, algunas cosas un poco más interesantes en Aristóteles, en particular cuando habla de la amistad, que habla la amistad como el alegrarse por el bien de hoy. Esa es la amistad para Aristóteles. Y luego vienen los, bueno, Santo Tomás de Aquino, que fue un parafraseo de Aristóteles. Y luego es hasta Baroc de Espinosa en el siglo XVII, quien tiene un tratado dentro de su ética, tiene un tratado sobre los afectos, que a la luz del siglo XXI, pues todavía es muy rudimentario, pero ya lo hay. Y así, si ustedes buscan en la historia de los procesos afectivos, de los procesos emocionales, hay relativamente poco y casi siempre desde el individuo. No se tiene muy claro lo que significa algo que es muy propio de América Latina, el sentido de pertenencia, el sentido de comunidad. Eso no existe en Europa, no existe en Norteamérica, no existe en Oriente el sentido de comunidad. Eso es propio de las culturas originarias de América Latina. Entonces nosotros tenemos ahí algo que aportar muy importante para el mundo a través de esta sociedad del afecto y para nuestros propios países. Construir sociedades donde las personas puedan colaborar por entusiasmo. Y si colaboran, la idea de la sociedad del afecto es que podría venir una gran comodidad para todos y con poco trabajo, porque si actualmente con la rivalidad, mucho desempleo, mucho gasto en militarismo, en guerras, en vigilancia, en control, en cárceles, en narcotráfico. Si nosotros hiciéramos una sociedad afectiva, todos esos gastos irían para abajo y la gente al colaborar produciría mucho y podríamos vivir todos como viven los que viven más cómodamente actualmente y sin depredar a la naturaleza porque cuidaríamos. Actualmente el capitalismo implica un descuido de la naturaleza porque cada quien ve su beneficio inmediato. No hay este sentido de comunidad y de afecto, no solamente como quisiera el cristianismo, afecto por el prójimo, sino afecto por el pueblo, por la comunidad, por la historia, por la humanidad, que en el fondo del cristianismo también lo estaba, el amor a la humanidad. Pero no es solamente esta voluntad de querer al otro, sino que hay que diseñar ciertos procesos educativos, ciertas formas en la crianza, ciertas formas en la estructura de colaboración económica, ciertas formas políticas para que este afecto pueda darse, como diría el principito, ¿no? Si ustedes han leído el libro del principito, dice, le cultiva una rosa y después dice, camina un poco en su pequeño planeta y ve muchas rosas. Y dice, oye, le dice al zorro que es su amigo, estas rosas son tan hermosas como la mía. Pero yo me interesa más aquella, yo siento algo especial por aquella. Le dice el zorro, lo que hace valiosa tu flor es el tiempo que le has dedicado, es el esfuerzo que le has dedicado. Por eso, esto es lo que tenemos que entender, que este proyecto no es un proyecto cursivo, romántico, de que hay que quererse todos, un falso amor, de a ver, te quiero mucho, sino que es una construcción estratégica, no es un proyecto ingenuo, es una construcción estratégica para generar un nuevo tipo de sociedad que surgirá de acuerdo a las perspectivas que vemos desde América Latina, pero que puede proyectarse sobre todo el mundo. Es una propuesta para superar al capitalismo, que el enemigo principal, a lo que más ha destruido el capitalismo es a los afectos. Y al destruir los afectos, pues lo destruye todo, porque ya no hay atención a la ecología, porque no me importa a nosotros. En la medida en que le importe a nosotros, cambian. Es un proyecto también, la sociedad del afecto, que va más allá del socialismo. No es un proyecto socialista, porque el socialismo hasta ahora ha sido una estatización y una especie de subrogación de la persona por el colectivismo, ¿no? Y no, lo que pensamos en la sociedad del afecto es que la comunidad, la persona debe ser también algo muy especial, y la comunidad debe ocuparse de desarrollar y de potenciar a la persona, ¿no? Entre otras cosas, reconocer sus talentos, que en lugar de estar señalando todas las cosas que no hace bien, reconocer lo que hace bien y valorar a los deportistas, a los inventores, a los científicos, a los organizadores, a todos los que hacen algo interesante y que actualmente no se les valora. Resulta que a veces mexicanos, en este caso, han ganado los primeros lugares de robótica a nivel mundial y no hay giras por las escuelas, no hay campañas, no hay videos de biografías de estos personajes. Entonces queremos una valoración muy especial de cada persona a través de la comunidad, que la comunidad se vuelque a valorar a cada persona y por eso el lema de uno para todos y todos para uno. Y el día de hoy, en referencia a una página de Facebook que hizo una compañera promotora de la sociedad del afecto, que es la compañera Rosario Adriana, que es de Tabasco. Ella hizo una página de Facebook que se llama así, Educar para la sociedad del afecto. Y entonces, pues lo retomamos ese concepto para convocar a tres especialistas en esta temática que tienen ya un antecedente en esta idea de la sociedad del afecto. Ya lo hemos trabajado, ya lo hemos desarrollado, especialistas en el afecto afectivo emocional, pues a que nos den su punto de vista de cómo podría ser una educación para una sociedad alternativa a la que hemos vivido, a la alternativa a todo lo que se ha vivido y además propuesta desde América Latina. Entonces para esta mesa, Educar para la sociedad del afecto, como les decía, estamos invitando, Carlos José Castillo, ¿quieres hacer alguna intervención antes? No, está entrando apenas. Este, estamos invitando a nuestro, al doctor Mario Morales, desde, desde Chile. Él es un doctor en psicología, es un educador especializado, investigador de la educación, ha sido director de la Escuela de Psicología, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile. Es fundador, impulsor de la, y es parte de la mesa coordinadora de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología. Y le vamos a pedir que él inicie, después les voy a presentar a la doctora Cristina Caramon también, y después al doctor Belisario Sanabria, la doctora Cristina Caramon desde México, y el doctor Belisario Sanabria desde Perú. Entonces, a cada uno de ellos les vamos a pedir una intervención de 15 a 20 minutos, después diálogo con el público, y posteriormente les vamos a pedir que hagan su conclusión de esta mesa, Educar para la Sociedad del Afecto. Entonces, le damos la palabra y le agradecemos su participación al doctor Mario Morales. Adelante, Mario. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que están convocados a este evento. Y para mí es un placer, yo creo que es una oportunidad, para mí es un aporte que me entrega la Sociedad del Afecto a poder reflexionar con respecto a una temática que vengo hace mucho tiempo buscando pilares que nos permitan fundamentar y poder sostener esta Sociedad del Afecto. Así que agradezco mucho esta oportunidad. En primer lugar, es importante referirse cuáles serían los pilares que sostienen esta Sociedad del Afecto. Muchos son los autores que nos han entregado algunas pistas para reflexionar la sociedad en que vivimos, la crisis que existe en nuestras vidas, hacia dónde debemos ir. Recuerdo, por ejemplo, los documentos, los papers de Jacques Delors, que nos entregan los pilares del sistema educativo y nos sugieren, entre otros pilares, el aprender a convivir. Morán nos plantea los siete saberes del sistema educativo, año 99, y uno de los puntos más interesantes, Morán, son sus aportaciones al pensamiento pedagógico, en general, al mundo universitario en particular, y como un filósofo francés, sociólogo y pedagogo, destaca su teoría sobre el cambio de concepción de la educación, que entiende con concepto como incertidumbre, relación sujeto-objeto, la sillera del conocimiento. Cuando estamos hablando de la sociedad de la fe, nos referimos al afecto como, yo creo que estamos describiendo el sentimiento en que una persona siente simpatía por una u otras personas, siente cariño. Es la acción a través de la cual un ser humano le demuestra amor o cariño a otra o a varias personas. Demuestra apego, demuestra inclinación, demuestra amistad. Cuando se dice una persona tiene afecto por otra, es porque reiteradamente tiene gesto, tiene acciones que expresan cariño, que expresan estima, aprecia y cordialidad, aprecia y cordialidad, pero adicionalmente es porque las otras personas también han demostrado ese sentimiento para que con aquella que sienta afecto donde nace este sentimiento de amistad, de valoración, apego entre otras personas, entre las distintas personas y las relaciones que comparten. Un punto de vista teórico quisiera generar la reflexión desde un biólogo chileno que acaba de fallecer y deja un legado sumamente significativo. La contribución del doctor Humberto Maturana, premio nacional de ciencias biológicas se había promulgado la posibilidad de obtener el premio Nobel también, fue uno de aquellas personas que fue propuesto y habla y enfrenta lo que es la ciencia de la complejidad. He reconocido también su influencia en el pensamiento y la investigación de muchos científicos relacionados como por ejemplo Vattenson, Guidano y muchos otros. Los aportes más significativos han hecho a la ciencia de la complejidad ha sido el rechazo al racionalismo objetivista y a la representación de las teorías de la cognición poniendo énfasis del lenguaje en la construcción de la experiencia humana y el involucramiento del conocimiento en el ser total. Lo fundamental es la acción del lenguaje y la interacción es decir la convivencia que se da en los seres humanos en el lenguaje y como se trata de una acción y no de un conjunto simbólico el biólogo prefiere hablar de lenguajear que es un neologismo denominar a la relación dinámica que se da entre la experiencia inmediata y la coordinación de acciones consensuales con otros aludiendo a la forma que el autor concibe el humano y se refiere a que él denomina la biología el amor unas reflexiones garante que en el futuro se le dé mayor importancia a la afectividad y a las emociones en desmedro de la eficiencia los logros individualistas la tecnología objetivos que son tan valorados en nuestra modernidad lo que nos plantea la biología del amor es tan central para el ser humano y su entorno que su premisa no podrían estar ausentes en los grandes conflictos y discusiones sobre nuestro mundo actual coincide con moral con moral la biología del amor es reconocernos como seres amorosos aceptando la totalidad del otro cuerpo y alma solo la aceptación del ser le devuelve el sentido a la vida y al hacer nuestra fragilidad proviene de la falta de respeto y a veces nos avergonzamos por ser amorosos la felicidad es no tener nada que ocultar no intentar de defenderse de defender imágenes máscaras y apariencias tan propias de nuestro siglo esto es lo contrario de cómo se expresa nuestra sociedad cultura donde se miente cultura donde se valora la imagen no la simple presencia del otro que se necesita es un compromiso ético expresado en términos del deseo de convivencia que nos permita corregir los errores de la vida cotidiana modelo neoliberal es ciego ante los demás el objetivo es atender los intereses individuales los acuerdos son en función de los intereses esto coincide en uno de los principales saberes de la educación de Degas Morán también la ceguera del conocimiento estamos tan convencidos estamos en la verdad estamos tan convencidos que estamos en la certeza no escuchamos a los demás involucramos nuestras emociones y rechazamos aquellos que no piensen como nosotros las bases de la neurociencia nos han confirmado que somos diferentes pero esto no significa que no se puede conversar y tener proyectos comunes amor un factor aceptación del otro como legítimo otro se refiere a aceptar que las ideas e intenciones del otro son razonables en el contexto en el que lo vivió considerando su punto de vista e interpretaciones el amor en la emoción constituye el dominio de conducta donde se da la operacionalidad de la aceptación del otro como un legítimo otro un legítimo otro en la convivencia y es ese modo de convivencia lo que connotamos cuando hablamos de lo social el amor en la emoción que funda lo social sin aceptación del otro no hay vivencia y no hay fenómeno social para maturana a medida que crecemos vamos uniendo las emociones al lenguaje al entrelazamiento de emociones y lenguaje le llamamos conversaciones y plantea que todo lo que hacemos como seres humanos lo hacemos en versaciones y en dicha conversación entonces se expresan las emociones subyacentes por ejemplo a través de la agresión el otro el otro es negado en forma directa o indirecta como un otro que puede coexistir legítimamente con uno en cambio a través de la indiferencia sencillamente nos vemos al otro como un otro no tiene presencia y queda fuera de nuestro ámbito de preocupaciones en cambio el amor es la emoción donde el otro tiene existencia legítima donde no se le niega se le acepta como un otro válido y es desde ahí que se puede construir la vida en sociedad la definición que maturana da al amor es desde una perspectiva como biólogo y considera que es la emoción fundamental que hace posible nuestra evolución como seres humanos la define cuando habla del amor no habla de un sentimiento no es un sentimiento de bondad o sugiriendo generosidad cuando habla del amor habla de un fenómeno biológico habla de la emoción que especifica el dominio de acciones en las cuales los sistemas vivientes coordinan sus acciones de un modo que trae como consecuencia la aceptación mutua y creo que eso tiene que tal operación sería parte de lo que son los fenómenos sociales seres humanos dicen que somos intrínsecamente amorosos y podemos comprobarlo fácilmente observando lo que ocurre cuando una persona se le priva de amor o sea se le niega el derecho a existir o se les quita la validez o a sus propios fundamentos básicos emocionales para la existencia que produce esta carencia afectiva produce trastorno como la ansiedad produce agresión desmotivación inseguridad tristeza ester crónico etcétera etcétera entonces amor es una manera de vivir en sociedad surge cuando al interactuar con otra persona la consideramos como un legítimo otro que podría y puede existir con nosotros esta emoción que es el amor es el fundamento de la vida social al aceptar la existencia del otro sin querer anularlo o negar su propia visión del mundo para ello deberíamos abrirnos al espectro emocional de nuestra existencia recordar que no constituye una interferencia con el campo intelectual sino que a la inversa las emociones entregan sentido y profundidad nuestro razonamiento relacionarlo desde la aceptación del otro y no desde el conflicto se producen numerosas reacciones en cadena que efectivamente nos hacen la vida mucho pero mucho más llevadera con los demás resulta sumamente interesante que una teoría científica tenga una aplicación directa en nuestra vida diaria el ser humano somos los primeros y únicos animales que tienen la peculiaridad de vivir en esta doble dimensión simultánea de experiencia por una parte la primera la experiencia inmediata que son las emociones que nos ocurre a todos los animales y según la cual algo simplemente nos pasa y la segunda que nos ocurre solo al primate humano es la explicación es el entendimiento que tiene lugar en el lenguaje solo en el lenguaje por ejemplo se admiten categorías como lo bueno como lo malo lo justo lo injusto y que nos permiten a la vez comprender ese algo por eso que a través del lenguaje el ser humano puede explicar su experiencia en el vivir en el vivir cotidiano asimilar la continuidad de su taxi de vida comprender que esto es inseparable a la experiencia humana lo racional tiene una base emocional y esto se explica porque no se puede convencer a nadie con un argumento lógico si no se ha aceptado antes su premisa priori y está presente en la emoción conversar como acción pertenece al ámbito emocional en que surge el lenguaje como el modo de estar en coordinaciones y la intimidad de convivencia esto se demuestra a través de imágenes tactiles la voz puede ser suave acariciante dura en los cambios fisiológicos o morales que nos desencadenamos con el habla y en el placer que sentimos al conversar y al moverlo en el lenguaje en consecuencia la concepción de democracia de este científico es un arte político cotidiano que exige actuar en el saber un saber que no es dueño de la verdad y que el otro es tan legítimo como uno cuando en Chile se fue haciendo esto a través de las conversaciones el país fue saliendo poco a poco de la dictadura el pinochetismo clausuró las conversaciones y los espacios públicos durante mucho tiempo la ley del estado de sitio esto por supuesto que generó muchas muchas consecuencias lenguaje tiene que de alguna manera relacionado con los sistemas de convivencia y dominio desde la biología del amor con esto finalizo esta primera parte se distinguen dos sistemas de convivencia un primer sistema es el que confirma al otro confirma al hombre confirma a la mujer confirma al ser humano y el segundo sistema es el que niega al hombre niega a la mujer niega al ser humano y que muchas veces están presentes en las ideologías el primero democrático como valor está fundado en la aceptación está fundado en el amor en él los seres humanos son cooperadores son honestos son responsables son libres son solidarios son conversadores recíproco legítimos dignos yo creo que hemos participado muchas veces en conversaciones que poseen esta característica es una vivencia que necesita enseñarse porque permea toda la conducta en cambio el sistema cosificador en vez de fundarse en el amor lo hace en otros en otros aspectos como dinero por ejemplo entre el exitismo aquí los seres humanos son competitivos porque está encubierto de signos de autoritarismo de signos de servidumbre predomina el egoísmo la eficiencia predomina la eficacia la indiferencia el individualismo predomina la agresividad la ilegitimidad la uniformidad y su finalidad es la guerra la tolerancia por ejemplo es un recurso mentiroso porque como no hay derecho a la auténtica discrepancia simula ser un rechazo no consumado bien podemos por ejemplo calificar una sociedad aburrida porque las personas dejan de disfrutar de sí mismas se suspende el gozo en el quehacer cotidiano en la enajenación se suspende o está presente el aburrimiento que es una emoción propia de una cultura que rompe la espiritualidad del vivir en armonía con la biósfera externa por lo tanto termino con esto la emoción guía la conducta humana no es la razón es la emoción usamos la razón para justificar el deseo el defender negar los miedos los propósitos el objetivo es aprender a reflexionar sin apego sin tener prejuicio sin tener expectativa sin tener supuestos dejar que algo aparezca sin prejuicio sin expectativa las cosas aparecen para ir escogiendo digo que me da pero mucho sentido a este puesta de esta sociedad del afecto hasta ahí llego muchas gracias Mario muy muy interesante ¿no? la racionalización basada en la emoción ¿no? y el lenguaje como una forma de de expresión emocional también el lenguaje verbal el lenguaje oral el lenguaje escrito el lenguaje mímico y algo que también estamos planteando el lenguaje sensorial ¿no? el contacto de las miradas el contacto de las manos al saludarse ¿no? que ahora con la pandemia pues eso está muy difícil y imaginemos a los niños en la escuela entonces a los niños ayudar a expresar el lenguaje sus emociones y su vinculación con los otros sería muy interesante en lugar de la homogeneidad que la escuela está ahora estableciendo y la racionalidad de la modernidad como lo que dirige la escuela muy interesante y la aportación de Maturana pues también muy bien Mario muchas gracias le vamos a dar ahora la palabra a la doctora Cristina Caramón para que nos haga su intervención la doctora Cristina Caramón es doctora en educación es este también psicóloga y ella da clases en la UNAM en el colegio de ciencias y humanidades Vallejo es una ella es miembro del consejo de transformación educativa déjenme ponerla aquí al al centro es miembro del consejo de transformación educativa y pues ha estado estuvo en el congreso mundial de transformación educativa en Italia y ha hecho estudios en Francia sobre procesos educativos y tiene por ahí algunos conceptos muy importantes sobre las nuevas variables en educación y vamos a ver cómo hoy nos relaciona esto de los de las nuevas variables en educación nuevas variables metacognitivas en relación con la educación para la sociedad del afecto muchas gracias por estar Cristina y adelante con tu intervención gracias Mario muchísimas gracias Marco gracias por esta oportunidad también como dice el doctor Mario es para mí un honor también estar aquí y poderles brindar este razonamiento este esta investigación hecha con escolares en este año que acaba de concluir si me haces favor este Marco la tú la puedes poner por favor a ver se la pongo si yo la puedo quitar pero no la puedo poner espérame espérame voy para allá sí ahí está sí está sí se ve sí también bueno este esta les decía es resultados de todos los años yo hago un estudio con mis grupos y los resultados que voy a presentar es únicamente con un grupo no nos daría tiempo para presentar varios este y a mí me gusta hacerlo de manera particular entonces vamos a iniciar con esta presentación déjeme por qué no me cambio quieres ampliarla con ponerla en forma de presentación sí a ver ya powerpoint hoy es que le pongo que aceptar ahí está sí ya bien bueno entonces les decía esta es una investigación que hago año con año y el punto de partida de el es una propuesta como bien decía el doctor marco una propuesta que tengo de aprendizaje de enseñanza aprendizaje que le llamo nuevas variables para el aprendizaje y su punto de partida por supuesto es esa máxima socrática que dice conocete a ti mismo pero ese conocete a ti mismo tiene muchas aristas hay muchas maneras de conocerse entre ellas bueno reflexionar en cómo aprendo yo otra también reflexionar sobre de qué manera me conduzco ante los demás o ante mí misma también de cómo tomar decisiones desde dónde desde qué punto las tomo o la otra que es a veces la incapacidad de poder relacionarme con los demás todo esto habla de personalidad y conducta y por supuesto esto tiene como punto de partida la realidad de cada quien cada quien tiene su propia realidad y entonces hay hay maneras de impactar la conducta y la personalidad entonces todos estos en todos estos el ser humano tiene la capacidad de trabajar de intervenir en ese desarrollo en esta máxima entonces les decía la la propuesta del modelo de nuevas variables para el aprendizaje su punto de partida es que la enseñanza y el aprendizaje parten de identificación de características yo debo de identificar cómo enseño y cómo lo estoy haciendo y el alumno yo tengo que saber cuáles son las características de aprendizaje del alumno cuando yo tengo estos dos elementos tengo como un mapa sobre el cual puedo trabajar y por supuesto estas acciones es trabajar como bien decía el doctor Mario este de doctor Maturana pues trabajar con elementos del cerebro de la biología del ser humano y entonces cuando uno trabaja uno impacta neocorteza pero también uno impacta límbico límbico que es la parte que trabaja la afectividad y en esta misma parte están concentrados todos los elementos del aprendizaje entonces imagínense si no hay una relación como decía el doctor entre educación y emoción por supuesto que la hay este hoy está más que eh conocido desde la neurociencia bien y entonces uno tiene esos elementos y uno con eso puede ya tener les decía un mapa sobre el cual puede uno trabajar pero no quiere decir como dice programación neurolingüística no quiere decir que ese mapa sea único no este va cambiando como ha ido cambiando nuestro nuestro globo terrestre pues igual pasa con el ser humano con su biología a medida que se va desarrollando va cambiando su cerebro a esto se le llama la habilidad de espejear que tiene el cerebro y entonces uno tiene que trabajar con esas características y advertir por qué los resultados de este conocimiento nos conducen a un aprendizaje positivo propositivo y que llevan a a las personas a trabajar consigo mismo bien entonces ya tengo las características entonces yo elijo las estrategias que son propias para ese grupo propias para esos alumnos y estas se van a ir cambiando a medida que va avanzando el curso se van a ir cambiando se van a ir utilizando este diferentes de tal manera que vayamos impactando estos neocortesa y límbico y entonces esto me permite a mí trabajar con las potencialidades del escolar las debilidades del escolar pero también con las propias yo me voy conociendo y voy modelando mis propias potencialidades o mis debilidades las tengo como profesor o profesora y entonces en este proceso a medida que se va avanzando se van nivelando canales y lateralidades que así se llaman de aprendizaje pero hay un dato muy interesante que se ha incorporado en este estudio que es trabajar con la resiliencia y la autopoyesis que proponía precisamente Maturana y entonces se trabaja con estos dos autopoyesis y resiliencia no todos los seres son resilientes algunos son autopoyéticos y a veces tienen estos dos elementos estas dos características y entonces el chico la chica sobre todo el adolescente pues tiene esa problemática de cómo cómo actúo no me han dado los elementos para que yo salga avante en esta dualidad que tengo bien y entonces es importante advertir en qué condiciones se está dando el aprendizaje y en esas condiciones en que se está dando el aprendizaje es importante entender que hay que darle oportunidad al escolar sobre todo hoy hoy que estamos trabajando a distancia el maestro metido en tantos requerimientos que se le está poniendo la institución educativa pues ha dejado a un lado la parte límbica la parte de las emociones y entonces qué está pasando bueno pues el chico se está los jóvenes están desinteresando y hoy el mayor problema es la deserción hay grupos que se han perdido a la mitad del grupo por esta falta de atención al escolar por esa falta de oportunidad de darle al escolar de relacionarse con sus pares que es tan importante tan necesario para su edad y entonces bueno aquí es es necesario pensar cómo podemos trabajar en el punto medio cómo podemos trabajar aprendizaje y emociones cómo podemos atraer a nuestros jóvenes a nuestros niños a nuestros profesionales a esta parte de límbico que implica trabajar con emociones y entonces es importante les decía darles esa oportunidad de interrelación a nivel a este nivel que vamos a seguir trabajando cuando no hay de otra este a través de plataformas y entonces debemos pensar cómo les doy la oportunidad al chico a la chica de interrelacionarse de tener un tiempo propio que tenían en la escuela presencial y ahora no lo tienen y hoy es importante recuperarlo y entonces no se está haciendo y en ese sentido hemos olvidado mucho lo que dice Maturana y Maturana lo que dice es esto hemos querido reemplazar el amor por el conocimiento como guía de nuestro quehacer y en nuestras relaciones con los otros seres humanos con la naturaleza toda y nos hemos equivocado amor y conocimiento no son alternativas el amor es el fundamento de vivir en el intento de dar un fundamento racional a todas nuestras relaciones y acciones nos hemos deshumanizado y hemos olvidado la poesía que hay en todo ello si efectivamente hemos olvidado la poesía el gusto la música que hay en la relación entre educación y emoción y conocimiento lo hemos dejado a un lado y bueno pues esta parte que a mí me pareció siempre muy emotiva de parte del doctor Maturana bueno yo extraje algunos elementos los junté pero realmente su filosofía va todavía más amplia pero esto a mí me da muchos elementos para decir tenemos que regresar regresar a este mundo de amor en la educación este no podemos quedarnos nada más en el seguir un programa a pie juntillas no es posible tenemos que dar oportunidad a los chicos a que se emocionen con lo que están haciendo a que haya afecto en lo que nosotros estamos tratando de brindarles y por supuesto lo que decía hace rato el doctor Murueta este cómo creamos sentido de comunidad entre ellos presencialmente lo podían hacer a través de plataforma es muy difícil que ellos tengan y que ellos puedan vivir ese sentido de comunidad y entonces bueno hay que darles esta no hay que olvidarlo hay que trabajarlo hay que tenerlo presente en nuestro en nuestro en nuestra labor y bien y entonces dice es importante también no irnos a los extremos no podemos irnos ahora todo a la emoción toda la parte límbica que es lo que está resultando últimamente no tenemos que estar lo que decía hace rato en el punto medio trabajar con neocorteza trabajar con límbico trabajar con los dos y por supuesto en esos dos no olvidar la afectividad no olvidar las emociones el gusto por estar en una plataforma este de conocimiento y de aprendizaje y por supuesto bueno pues que es importante aquí pues el gusto del profesor el que el que esté contento con estar con sus alumnos el encontrarlos día a día el poder intercambiar relación y afecto con ellos bien esto es lo que lo que es importante trabajar y entonces dice la figurita este pues hay que trabajar con el cerebro con los dos con neocorteza con límbico y llevarlos de la mano y entonces aprender que educación y emoción van de la mano no van separados como bien dice Maturana bien y entonces vamos a trabajar con emociones y saber que el entorno las emociones las crea el entorno el entorno del escolar el entorno del profesor y que pues las instituciones hemos olvidado eso pero la misma institución educativa se ha olvidado del profesor de su necesidad también que tiene de trabajar esas emociones de trabajar ese conocimiento con gusto de compartir de de aceptar los las ideas del otro como bien dice el doctor Mario y como puedo yo entender esto pues entender que nuestra vida está implicada en un papel que que está lleno de papeles de diferentes papeles el papel de la familia el papel de los amigos el del profesor de la profesora en las actividades que se realizan en las instalaciones ahora por por este por plataforma todo eso todo eso todo eso está afectando la personalidad las emociones el gusto por querer aprender y si nosotros no lo tomamos en cuenta en nuestra planeación en nuestro día a día en que hoy los chicos tienen ganas de platicar tienen ganas de conversar de cantar pues ese día no va a perderse nada si nosotros les damos esa oportunidad porque la necesitan necesitan esa interrelación esa afectividad de la que hablaba Marco hace rato bien y con eso entonces nosotros yo que fui haciendo con los chicos pues bueno procuraba que tuviéramos una interrelación les abría el micrófono no los callaba les abría el micrófono y entonces ellos podían chancear en la clase este podían hacer observaciones en lo que uno va adelantando este podían interactuar entre ellos había ocasiones les decía que yo los veía muy inquietos y entonces les dije dos veces semestre hoy nos vamos a dedicar la clase a nosotros mismos quien tiene ganas de cantar quien tiene ganas de decir una poesía quien tiene ganas de hacer una reflexión y por supuesto que Lucía y entonces que hacía yo bueno pues esperando que llegaran todos como ahorita este en esta mesa que llegaran todos este pues yo les ponía música y les ponía música para que cantaran y entonces les abría el micrófono abran el micrófono canten y si cantaban y entonces claro iniciaban su clase bueno chicos se acabó el canto vamos a empezar ahora si la clase y ya los tenía yo con emoción con el gusto de iniciar bien entonces se trabajaban de esta manera y se trabajaba a través de equipos de trabajo que interactuaban fuera de clase y también les dejaba la línea abierta para que lo pudieran hacer quedarían tres minutos Cristina si termino ahorita este este dato es importante del estudio que se hace este canales son visual auditivo kinestésico en lateralidades es lateralidad A que es el razonamiento en la lateralidad B que es la lógica el deber terminar perdón la C la autoestima y la D son los amigos y entonces vean ustedes los datos de inicio 328 el primer semestre ellos llegaban son más visuales y auditivos lo que se requería para esta plataforma me parecía excelente sin embargo su kinestesia es muy alta esto es que si no los sé manejar no los voy a perder este tienen dos lateralidades cercanas eso me ayudó muchísimo vean ustedes la lógica y el deber terminar muy juntos y entonces eso ayuda mucho a que lo que uno les da a los chicos si se los da uno explicado bien dirigido etcétera van a salir adelante sin embargo vean la autoestima está un poco lastimada y la el deseo de tener amigos el de ser reconocidos también es alto aquí está la resiliencia es muy alta pero vean la resiliencia dormida casi está a la par de la resiliencia quiere decir que su resiliencia no la tiene gran parte de esa está dormida igual pasaba con la autopoyesis 551 y también muy alta su autopoyesis dormida 361 551 de autopoyesis y pero de esa 361 está dormida después de que hicimos todo el trabajo hay un cambio hay un aumento vean ustedes en visual aumenta 1070 auditivo también aumenta y la kinestesia también aumenta porque porque las actividades que se les pusieron era para que ellos se movieran ellos trabajaran en por relación con sus compañeros y aquí también hay un cambio la parte lógica aumenta la el deber terminar se conserva y aquí baja un poco la la afectación de el escolar su autoestima se está recuperando igual falta pasa aquí con el de los amigos ya encontré mis amigos voy bajando esa necesidad y eso es importante para que los chicos puedan aprender que esto vaya de la mano como decía educación y emoción y vean cómo aumenta resiliencia y baja la resiliencia dormida 761 y baja 554 la dormida y aumenta la autopoyesis 591 y baja la dormida 316 esos son los resultados de esto pero lo más importante de todo es ver los resultados en calificación de un semestre a otro 328 428 vean sus calificaciones aumentan tenemos de 10 21 y para el segundo aumentaron a 33 de 9 10 y muchos son 7 pasaron al 10 por supuesto en 8 son 10 quedaron 2 pasaron al 10 por supuesto del 7 son 3 entre que pudo haber pasado entre el 8 y al 9 en el 6 son 2 se pasa al 8 brinca uno se queda y tengo uno de 5 y por supuesto ese de 5 no logró avanzar sin embargo bueno el cuando yo les hago la la reflexión ellos dicen encima esta no puse este la debida atención falté mucho etcétera tenemos 3 np de los que no asisten que no llegan nunca desde que inicia el semestre y aquí es importante ver que continúan los 3 que no no terminan y 3 que si se pierden pero de no trabajar pues hubiera perdido la mitad del grupo el primero no se conoce porque la chica es una chica este inició muy avanzado el curso no supe no supe sus características y pues por supuesto no estaba muy interesada en entrar a clase no era con la mía nada más sino con todas las demás los otros dos chicos hay un dato interesantísimo que a mí siempre me ha llamado la atención buscan no hay manera de que se queden en un salón ni presencial ni 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 este ni en plataforma y entonces si estos chicos querían popularidad y no la tenían no todo mundo platicaba con ellos este ellos se salen del grupo y entonces eso pasó con estos chicos es más fácil trabajar los que que este que en línea bien con eso con eso yo termino este insisto las conclusiones son nivelar el conocimiento y crear un ambiente con el afecto crear un ambiente amigable este el mentor deberá tener frescura para relacionarse con el escolar conocer las debilidades y ayudar al escolar guiándolo no no dándole el camino guiándolo y por supuesto como dice Maturana tener la idea de que amor y conocimiento van de la mano muy bien muchísimas gracias por por esta oportunidad este les agradezco su escucha su presencia gracias Marco pues muchas gracias Cristina muy interesante también Maturana se hace presente otra vez a través de esta idea de que el amor y el conocimiento van de la mano y habría que ver como la convivencia y la interacción con los aprendizajes están educando también el sistema límbico en particular la la amígdala como el convivir y la mirada y el contacto son también formativos yo me preguntaba mientras tú hablabas si pudiera haber en la escuela una educación para ser amigo para ser papá para ser mamá para ser pareja para ser hermano Marisela bueno pues muy muchas gracias Cristina muy amable vamos a continuar le voy a desactivar la una Mariela que lo está activando ahí está ya Mariela si no te vamos a tener que pasar a la salud eso está como activando eso te va bueno ya la pasamos a la sala de espera bueno este muchas gracias ahora le toca el turno al doctor Belisario Sanabria él es doctor en neuropsicología es especialista en neuropsicología fue ha sido decano del 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 colegio nacional de psicólogos de Perú has trabajado muchos años en la parte de salud mental del hospital Revagliati es fundador también de la asociación latinoamericana para la formación y la enseñanza de la psicología y es docente en la universidad de San Marcos la principal universidad del Perú aparte de que es un líder de la psicología en en Perú en América Latina y también es una persona con un compromiso social muy importante de tal manera que le agradecemos mucho al doctor Belisario Zanabria darse el espacio para estar hoy aquí con nosotros lo mismo que Mario y Cristina Mario Morales y Cristina desde Perú Belisario buenas tardes bienvenido y pues te toca el turno de exponer cómo educar para la sociedad del afecto adelante Belisario buenas tardes buenas tardes de América Latina buenas tardes con los colegas que nos acompañan en esta reunión tan importante el tema que trata Marco y del cual está bastante empeñado con mucha convicción el tema de la sociedad del afecto es algo que realmente se necesita y es importante señalar por qué el afecto es un sistema que pertenece a la personalidad el afecto se desarrolla el afecto es un proceso sociocinético el tema del afecto en estos tiempos quisiera hacer un diagnóstico de esta situación es caótica y con mucha patología es fácil entender de repente que una persona es ansiosa nerviosa susceptible sensible con tendencia a la depresión irritable intolerante impaciente violento esto es una muestra de la mala estructura afectiva y si esto lo trasladamos al sistema social en el sistema social en este tiempo en este siglo veintiuno todavía hay guerra todavía se se mata a otro semejante y la tecnología se ha desarrollado tanto para matarlo con mayor facilidad masivamente y esto es una patología del afecto por supuesto que también es patología ética y patología del conocimiento sin embargo entender al afecto como un sistema que trasciende nuestra personalidad y a que es el modulador modula toda nuestra actividad tanto es así que influye en el conocimiento e influye en la actividad motivacional ética y moral pero en el desarrollo del afecto no se está tomando en cuenta ni en el hogar ni en la escuela como algo necesario y importante presente el tema empieza con que las veintiocho horas a las veintiocho horas de implantarse el espermatozoide con el óvulo se constituye el sistema paleocortical este sistema paleocortical es la base del sistema afectivo y a ver si le encontramos una lógica ¿por qué primero se constituye el sistema paleocortical? porque es muy importante y necesaria el sistema paleocortical base del sistema afectivo y componente del sistema emocional va a contribuir a ese desarrollo de todo el sistema cerebral y de todo el sistema somático en el niño en el infante el tema es que en esta realidad de configuración de un nuevo ser humano lamentablemente hay mucha patología y la patología va desde la falta de voluntad para tener un niño desde el desconocimiento y la importancia de querer tener de prever el embarazo de saber tener las comodidades y consideraciones y conocimientos como educar a un niño cuando nace y lo peor en muchos de los embarazos en nuestro país la referencia estadística que tenemos son no deseados son embarazos circunstanciales y esta situación que conlleva a que la madre tenga crisis afectiva llanto dolor lágrimas sufrimiento estando gestando y esta situación de crisis afectiva por supuesto que compromete el desarrollo del sistema afectivo en el niño en el futuro ser humano vean como el sistema educativo no contribuye a eso el sistema educativo la educación sexual y los especialistas en toda aquello que está comprometido con el desarrollo y la gestación llámese el pediatra o el médico ginecólogo o la obstetra o los colegas psicólogos o los colegas educadores no están tomando en cuenta de orientar que el embarazo debe ser de cuidado de mucho afecto de mucha ternura de mucha complacencia de mucha seguridad de mucho compromiso de mucho amor con la madre gestante a esto se le llama estimulación afectiva y no hay estimulación afectiva sino una crisis de llanto dolor y sufrimiento durante meses que son generalmente donde realmente debe haber todo un desarrollo de contribución a que el sistema paleocortical base del sistema emocional permita que el individuo al nacer tenga una buena estructura afectiva base del desarrollo cognitivo y base del desarrollo motivacional latitudinal pero esto no sucede no se conoce como entonces entender para poder ver esta problemática desde dos lados de determinantes somos determinantes somos saludados de un determinante epigenético hay condiciones hereditarias que a veces uno trae y esas condiciones pueden estar con el temperamento del padre de la madre de los abuelos que uno trae un abuelo irritable impulsivo nervioso agresivo violento una abuela también y estos antecedentes se suman de repente a la situación de crisis de la gestación de la madre tomar en cuenta este determinante y tomar en cuenta las condiciones de la madre para corregir para mejorar para ayudar a que esto no se presente en ese desarrollo que no debe presentarse la irritabilidad la impulsividad la angustia la poca tolerancia y ahí viene el proceso sociocinético que debe contribuir a este desarrollo al desarrollo de que el niño alcance madurez madurez afectiva tan necesaria en este tiempo una persona inmadura no sabe dar amor ni sabe recibir el amor fíjense que en nuestra en una encuesta nacional que se realiza para ver qué entienden por amor qué entienden por cariño cómo pueden saber si alguien le quiere o no le quiere los alumnos de una universidad se salieron a encuestar a todos los enamorados que estaban celebrando el día de San Valentín en la calle y les preguntaron a los chicos a los enamorados a los jóvenes incluso a los adultos si eran personas que se amaban que se querían los enamorados a quien le llamó la atención en esta se llaman novios acá para que se entiendan mejor los novios lo que llamó la atención en esta realidad es que se quedaron sin respuesta en un silencio que en psicología entendemos por qué ese silencio y después de una insistencia responden que sí sí lo quieren y la respuesta y la consulta siguiente fue ¿y por qué lo quieren? y realmente las respuestas son una muestra de que no conocemos el amor dice que lo quiere porque le invita pollo a la brasa dice que lo quiere porque le invita a salir a la calle dice que lo quiere porque le cuenta sus cosas dice que le quiere porque le lleva de paseos dice que le quiere porque le espera cuando sale del trabajo esas consideraciones no son expresiones del amor no son expresiones del afecto de sentimiento no son no corresponde incluso en una encuesta realizada a los que estudian posgrado que estudian posgrado se les preguntó si son casados o solteros y le preguntamos si usted está casado con él o con ella ¿por qué ama a su esposa? ¿o por qué ama a su esposo? las respuestas casi semejantes amo porque bueno tenemos que vivir por nuestros hijos amo porque trabajamos juntos amo porque tenemos nuestras casas amo porque estamos en un proceso de desarrollo de conviven no han expresado realmente el significado ni la comprensión ni el sentimiento del valor afectivo esto es patología realmente lo que sí se entiende y es parte de la expresión es la ira la cólera la violencia la mirada el desprecio que es realmente patológico una persona cuando comenta algo cuando quiere reírse de algo lo que hace es burlarse del otro y es alegría para todos los chistes son groseros y esos son muy buenos y esos causan alegría las ofensas son buenos y causan alegría miren la patología que estamos viviendo esto debe corregirse esto debe educarse esto debe cambiar para la sociedad el afecto tan necesario qué es lo que qué es lo que sucede y cómo debería cambiar entendiendo y conociendo la propuesta es que hay que conocer bien esto hemos señalado que hay una epigénesis o una epigénesis sobre el cual cada uno de nosotros trae determinantes de temperamentos heredados de los padres pero eso se puede corregir por supuesto que sí el tema está que cuando nace el niño hay que tratarlo de manera muy especial la mirada el gesto la sonrisa el rostro de los cuidadores del niño llámese papá mamá tías hermanos empleados deben ser de cariño de agrado de ternura y no deben ser gestos de irritabilidad de cólera de miedo de temor de estar enfurecidos por un maltrato etcétera porque el niño coge todo esto coge los gestos coge la mirada por supuesto que no entiende las palabras pero sí entiende los tonos entiende la entonación es ahí la importancia de educar al padre para que tepa mirar tratar hablar expresar afecto al niño la mamá igual debe conocer el cariño al niño desde que nace el gesto la mirada la expresión las palabras debe conocer la ternura cuando lo alzan y cuando lo cuando lo cambian cuando lo visten cuando lo hacen etcétera y no debe conocer la tristeza de ninguna manera debe conocer la tristeza y eso es lo que conoce el niño lamentablemente conoce la tristeza porque las peleas en el hogar son frecuentes porque la madre lo trata mal el padre lo trata mal al niño y muchas madres y muchos padres agreden físicamente y verbalmente al infante eso no contribuye al desarrollo del afecto no contribuye a la madurez del afecto el niño debe conocer la alegría y no la tristeza como primer paso y lamentablemente conoce la tristeza y eso está muy mal en segunda instancia debe conocer el amor que el amor como expresión de valor del sentimiento el amor es un valor afectivo el valor es ético el amor es ético yo te amo porque tienes valores y los valores se puedo ver desde la parte física los valores puedo ver desde que te escucho desde que me miras desde que me quieres desde que me dices desde que me das ternura desde que me besas desde que te comunicas conmigo te amo porque tienes tolerancia paciencia ternura te amo porque eres sencilla te amo porque sabes expresarme tu cariño te siento en tu mirada en tus gestos en tu postura te amo porque eres hábil capaz eficiente distintiva inteligente te amo porque eres honesta buena honrada laboriosa puntual ética y moral eso no se enseña y eso es importante el amor estamos manejando emociones que es otro tema hemos considerado reiterativamente de que las emociones vienen en el desarrollo del individuo humano y es inherente a una actividad refleja la emoción es una reacción neurovegetativa que pertenece al sistema nervioso autónomo y está en el inconsciente es un sistema natural y normal paleocortical necesario también para el afecto pero el afecto básicamente es relaciones de sentimientos y no se educan esos sentimientos no se enseñan esos sentimientos del amor entonces ¿qué aprende? si no le damos el amor aprende la cólera y la cólera es parte de la violencia y la cólera es parte de la tristeza y la cólera está presente en la comunicación verbal aprenden a tener celos miedos agresiones envidia difamación calumnia mentiras y la cólera conduce a la violencia a la ira esto se ve en la infancia esto se ve en la calle esto se ve en el colegio en la escuela y esto se ve en la radio en la televisión en las películas y esto se ve en la sociedad violenta aquí está la génesis para entender la violencia que está presente no es la violencia solamente por el machismo o el feminismo la violencia está en el desarrollo mal estructurado del afecto en el componente interpersonal que debería ser del amor no han aprendido el amor sino en el componente interpersonal han aprendido a tener cólera odio y rencor y la envidia que es también parte de esto conduce a que no conozcamos el amor sino la cólera y es común la envidia los celos y debe haber una capacitación también para la como parte del afecto a las contingencias para que uno se adapte a la realidad y esté presente frente a las contingencias pero lamentablemente la sobreprotección y no enseñarle tempranamente al niño a que sea sereno tranquilo en que solución de los problemas que se le presentan se cae se cura se levanta no puede hacer tiene que poder poco a poco tiene dificultades con cariño y ternura las dificultades las supera se debe enfrentar a la realidad para que no conozca el miedo no conozca el temor tenga serenidad tranquilidad valentía fortaleza parte de la autoestima parte de la autobalía y de la autosuficiencia tan necesaria en este tiempo el afecto es el modulador de la actividad cognitiva es el modulador de la actividad cognitiva cognitiva ética y moral esto es necesario que se enseñe que hemos propuesto como solución hemos propuesto una reforma educativa tan necesaria en nuestro país se ha empoderado al cognitivismo se ha empoderado al empirismo al naturalismo y este es el eje orientador de la enseñanza a nivel mundial la malla curricular es totalmente cognitivista en nuestra enseñanza y la educación le sigue a esa malla obligatoriamente de ahí alternativas por supuesto que hay alternativas es la educación del afecto que debe contribuir en esta educación sistematizada en la escuela y en la calle por ejemplo estamos proponiendo en esta reforma educativa el impulsar que en la sesión didáctica que en el aula que en la temática que se desarrolla cualquier temática física, química ciencia natural literatura arte, geografía historia etcétera todo conocimiento está relacionado al espacio y al tiempo todo conocimiento tiene un contenido afectivo y un contenido cognitivo todo conocimiento y tiene un contenido ético nada se escapa de esta posibilidad si hablamos sobre el agua ¿qué aspecto es importante afectivamente del agua? hay muchos ejemplos la sed la sed lo agradable que es tomar el agua lo placentero que es tomar el agua lo placentero que es beber claro que el neuromarketing ahora nos enseñó qué tipo de agua y bebidas podemos tomar pero la sed tiene un componente efectivo el agua tiene un componente efectivo el líquido pero el líquido y el agua también tiene una estructura atómica y una estructura de conocimiento y una fórmula que también se enseña pero el agua también se enseña como valor ético cómo se cuida el agua cómo se conserva el agua cómo se mantienen las fuentes de agua qué se debe hacer con la naturaleza para que el agua no se contamine o sea hablando del agua hablamos de los aspectos afectivos de los aspectos cognitivos y de los aspectos éticos y morales igual con cualquier tema si hablamos del Cristóbal Colón que vino a descubrir a la América cuál es el componente afectivo de esa historia de viaje de Colón preguntemos cuál sería el estado de ánimo de Colón y los tripulantes preguntemos las consideraciones emocionales sentimentales de los tripulantes pregunté preguntémonos después de unos días de viaje y no encontraban tierra cómo estaba el estado afectivo y cuando llegaron cómo estaba el afectivo de ellos de los que descubren de los conquistadores y de los conquistados vivenciamos el estado ¿para qué? para que nuestro afecto como modelo de referencia en la historia en la geografía en el estudio de un conocimiento se modifique se cambie se reestructure en sentidos de valor y también para que el conocimiento de por ejemplo del mismo ¿cuál es la historia? ¿cuál es el proceso? ¿quiénes lo constituyeron? ¿cómo fue ese viaje? es cognitivo ahora el valor ético del viaje la economía los gastos los intereses realmente no se daban esta consideración es preocupante ¿no? por lo tanto reitero hay mucha patología afectiva en esta realidad y hay mucha tarea educativa de parte de los educadores de los psicólogos y aquellos que tenemos compromiso social para que esto sea diferente diferente en el país ¿qué pretendemos? que la persona humana sea solidaria por el afecto libre por el conocimiento y justa por la actividad ética y moral eso es todo por ahora muchas gracias Belisario pues muy interesante también grandes ponentes tenemos el día de hoy con esta idea de que pues hay una psicopatología generalizada la escuela puede hacer algunas cosas pero también se necesitaría una psicoterapia generalizada una psicoterapia social vinculada ¿no? a un cambio en los procesos educativos desde el embarazo como tú muy bien decías desde luego toda la crianza la escuela para padres también como parte de este cambio para educar para la sociedad del afecto y mientras tú comentabas pensaba yo en cómo luego se puede hacer reciclaje de la basura en las casas pero si esto no es articulado con un con un recolector de basura un camión una recolectora de basura que también haga el reciclaje pierde el efecto o se pierde mucho entonces la escuela y la crianza pueden preparar para la sociedad del afecto pero esto tendría que articularse con sistemas también de trabajo ¿no? porque si no si el sistema de trabajo o el sistema político pervierte este a las personas las las condiciona aunque en la escuela y en la crianza tuviéramos una buena organización afectiva como podría ser la que nos propone el doctor Belisario chocaría con el modelo político económico entonces tendríamos que ir articulando también eso para que esto que nos propone esta reforma que están postulando en Perú como bien lo decía el doctor Belisario se vaya articulando pues con el con el conjunto de la vida social ¿verdad? muchas gracias Belisario muy brillante como siempre muchas gracias a todos y pues abrimos ahora sí el espacio para que haya opiniones de los que están que han estado escuchando con atención estas tres participaciones tenemos dos manos levantadas no más que una que desde que llegaste Carlos José Castillo la tenían levantada quieres hacer una intervención y después está Omar de la Rosa Carlos José Castillo pues parece que no ya la tenía levantada desde el principio Omar de la Rosa y después José tenemos problema con tu micrófono maestro se oye muy mal ¿me escuchan mejor? ahí está bien gracias 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 tal vez si se escucha por ahí de fondo una licuadora será unos segundos perdonen ustedes tengo tengo una un comentario y dos 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 preguntas el primer comentario es como digamos su gerencia el doctor Murueta bueno primero buenas tardes para todos el doctor el doctor Murueta al principio comentaba de algunos autores que ya habían abordado por ahí el tema del afecto y yo abonaría con un autor más desde una mirada pedagógica sería Pestalozzi ¿no? sobre todo en un libro que se llama el canto del cisne él ahí plantea una propuesta sobre educación elemental en donde el amor juega un papel fundamental para la formación de los pequeños en este caso y este amor comienza desde los cuidados maternos ¿no? esto alusiona a lo que ya por ahí algún ponente hablaba sobre también desde la crianza y también algunas palabras ahorita del doctor Murueta y no solo en este de canto del cisne que esto lo escribiría por ahí de 1823 1824 ese sería uno de sus últimos libros antes ¿no? de cómo Hercules educa a sus hijos y en algunas otras publicaciones está muy fuerte esta idea de educar con y desde el amor ¿no? y tengo dos preguntas la primera sería básicamente para el para el primer ponente el doctor Mario me parece su nombre perdonen Mario Morales ah perfecto sí para él él habla de la biología del significado no perdón de la biología del amor por ahí escuché que tenía este término me pareció interesante primero contextualizo mi pregunta me hizo pensar en la biología del significado de la que hablaría Brunner ya era mi Brunner por ahí de los 90 ¿no? biología del significado entendiendo desde Brunner como estas estructuras protolingüísticas que permiten a los infantes identificar los significados básicos del universo simbólico donde se encuentran mi pregunta en ese sentido sería así tendríamos que pensar la biología del amor es decir el amor es inmanente a la naturaleza biológica del ser humano o en otras palabras estamos predestinados al amor y al amar biológico esta es mi inquietud pues y si pudiese profundizar un poco más sobre este concepto que me pareció muy importante y la segunda pregunta no sé si los profesores estén tan familiarizados con esta política de nuestro actual presidente sobre abrazos y no balazos ¿no? esta política pues bueno algunos la han aplaudido algunos la han cuestionado fuertemente desde el marco desde esta mirada de la sociedad del afecto ¿qué se podría decir que se podría analizar acerca de esta política de abrazos y no balazos sería todo muchísimas gracias y felicidades doctor Moreta por esta gran mesa y muy buenas tardes a todos muchas gracias Omar le daremos la palabra a José antes de volver a pedirle a nuestros invitados que háganos sobre la palabra José adelante por favor buenas tardes a todos yo tengo algunas preguntas el tercer ponente perdón no recuerdo el nombre el doctor Belisario Sanabri doctor Belisario ah ok hablaba sobre que el amor lo van aprendiendo conforme van creciendo y si van aprendiendo digamos que sentimientos negativos como la ira el rencor etcétera lo van aprendiendo a partir de sus progenitores pero mi pregunta es ¿es posible llegar a una idea de lo que es a partir de lo que no es? es decir a partir del del odio el rencor llegar a idea por ese deseo de algo mejor llegar a la idea de lo que es el amor la siguiente aquí me parece que están las posturas bueno las ideas de los maestros que son como digamos maestros de vocación usted ya decía doctor sobre que el capitalismo ha metido con tal de sacar dinero a varias personas tal vez ni siquiera con interés de enseñar o preocupación por el otro ser humano ¿qué pasa con esos maestros? ¿cómo podríamos hacerle o cómo se podría hacer también para que se interesen? porque aquí creo que partimos de de docentes que les interesa tanto la enseñanza como el alumno pero los que no que creo que hay algunos tal vez a partir de esto y por último hablaba el doctor Mario también sobre la tolerancia a la aceptación del otro a veces yo entro en conflicto conmigo mismo porque ese de tolerar ser tolerante cuál es la división entre ser tolerante o la lina ser tolerante ser negligente porque bueno aceptar al otro pero si lo que propone lo que dice es dañino entonces soy negligente si lo acepto o soy intolerante si no lo acepto muy bien José pues muchas gracias alguien más aquí en el en el chat está diciendo Olenka muchas gracias por muy interesante ponencia y de mucha importancia en nuestra labor docente o sea ya los docentes que están escuchando se llevan una se están llevando desde esta mesa pues una un sentido una idea muy importante ojalá también los padres de familia y los docentes pues la retomen y que esta grabación le sirva a muchas personas ¿no? ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra o este Humberto Pérez? Sí yo nada más una dos preguntas a la doctora este estudio que hizo de qué edad se refiere a los chicos a los niños o adolescentes o a qué edad y si bueno yo creo que este ejercicio no sé si se hizo dentro de la pandemia donde los niños no pueden este convivir relajarse todo eso también preguntarles a lo que va a responder a la doctora si el recreo y los espacios entre clase y clase no son suficientes para para esa convivencia o bueno inclusive a veces esa convivencia es negativa porque ya cada niño cada persona carga sus sus problemas este en su espalda esas serían las dos preguntas de qué edad estaban hablando la maestra la doctora de de esos chicos y si el recreo y los espacios son suficientes para que a lo mejor yo pienso que debe de haber una materia de educación en todos los niveles escolares eso sería mi y esa sería una propuesta que ojalá ustedes la puedan impulsar si lo consideran conveniente y necesario gracias Roberto bueno tenemos espacio para otras dos preguntas si las hay o otros dos comentarios si no ya pasaríamos a a darle la palabra a nuestros invitados para que hagan sus precisiones tienen un segundo para decir si quieren intervenir si puedo intervenir adelante Raúl Raúl gracias sí primeramente agradecerles a todos ustedes a los organizadores a los doctores que están presentes muy interesante gracias por compartir estos conocimientos se ha hablado sobre sistemas por ejemplo de confirmar al otro es democrático de mirar a nuestro prójimo de amar a los demás me llevó la atención la frase que puso la doctora la frase de Sócrates conócete a ti mismo de igual manera cuando leo por ejemplo el libro de Daniel Goleman en la inteligencia emocional él habla de cinco habilidades el primero el autoconocimiento después tiene la autoregulación la automotivación la empatía y las relaciones interpersonales entonces para tener buenas relaciones interpersonales para amar al otro él nos dice primero tenemos que ver el autoconocimiento entonces yo quisiera pedirles yo quisiera preguntarles primero para amar al otro debo amarme a mí mismo ¿cómo aprender a amarse a uno mismo? sabiendo escuchando al doctor Sanabria cuando me dice por ejemplo de que viene todo desde por ejemplo el paleocortical desde que nacemos ya estamos sujetos ya a adquirir adquirir emociones durante el proceso también entonces si a mi edad ya he adquirido ciertas emociones ya tengo todo un patrón emocional ¿cómo puedo yo amarme a mí mismo a una edad determinada? Gracias Muy bien gracias Raúl Paulo tenemos el espacio para una una pregunta más Maritza Mandujano por favor un comentario más Sí gracias doctor me quedé con una duda sobre el uso del concepto de autopoiesis en el en el proyecto de investigación de la doctora pero porque yo lo tenía aprendido como esta reproducción de sí mismo es la tendencia de seguir este reproduciendo su propio pensamiento y reproduciéndose a sí mismo entonces nada más solicitaría una aclaración y sería todo muchas gracias Muchas gracias Maritza todavía podría haber otra pregunta otro comentario y si no ya alguien se anima este Elisa Estuvo muy interesante y felicidades a los expositores y nada más quería hacer un comentario con respecto a un libro de Deepak Chopra que dice que las nuestras células son como un engranaje armonioso en el que todas ellas están viendo las necesidades de las otras para suplirlas y para coordinarse para realizar determinada función y esto todo en armonía por el por la maravillosa creación de la que fuimos hechos entonces esto nos da un ejemplo de cómo podemos ser nosotros en sociedad nosotros en relación con nuestra familia y en relación con los seres que necesitan de nosotros entonces sí que tenemos un buen ejemplo en la armonía de la función celular cuando están actuando para conyugar para el éxito de una salud óptima esto gracias elisa pues ahora sí les damos ya la palabra a nuestros invitados para que bueno antes de darle la palabra a nuestros invitados marilín lópez se animó a hacer un comentario una pregunta adelante marilín qué tal buenas tardes con todos muy buenas ponencias gracias bueno mi pregunta va más para el doctor Belisario he estado pensando en relación a lo que él mencionaba en en mencionar el afecto a que el ser humano debe crecer en un ambiente de amor desde que nace y en el caso de las personas de los seres humanos que tienden a vivir en orfanatos aquellas personas que de repente están aisladas del mundo ya sea más por la pandemia ahora que todos de alguna manera han salvaguardado esto y algunos en mayor medida ¿no? algunos hasta se han aislado para evitar contagios y conozco casos de personas que por lo general ya tienen miedo a salir entonces qué pasa con estos niños que crecen en ese tipo de encierro ¿no? ahora como vivimos en COVID la situación ha variado un poco ahora hay un tema alarmante por salud esa es más que todo mi pregunta gracias Marilín en el chat Ale Jurado nos dice es increíble ver lo difícil que es el desarrollo para las personas que de niños no tuvimos el afecto necesario de nuestros padres pues están esos comentarios como contexto esas preguntas para darles la palabra a nuestros invitados entonces en el mismo orden le damos la palabra primero al doctor Mario Morales adelante Mario por favor qué interesante qué interesante las reflexiones yo creo que este es un momento de de lo que está apuntando a lo que es esta esta en te encuentro con el otro ya en te encuentro con el otro y cómo ir logrando este entendimiento cómo ir logrando la comprensión de lo que nos ocurre yo creo que es el momento que todos buscamos ya cómo ir generando un conocimiento que nos lleve a esta sociedad del afecto creo que esto es un excelente excelente momento que nos permite reflexionar nos permite reflexionar biológicamente yo creo que el amor es la emoción que constituye el domino de las acciones y la base en que el otro es aceptado como él o ella en el presente en el momento sin expectativa acerca de las consecuencias de la convivencia aun cuando sea legítimo esperar alguna consecuencia producto de del acontecimiento que estamos viviendo es decir la biología de la emoción de la emoción perdón del amor está apuntando el amar como una emoción que permite el acoplamiento no sé qué otro concepto usar entre sistemas vivos y este surge del proceso de aceptación y esto nos permite crecer como seres humanos esto nos permite crecer lo cognitivo no nos permite crecer si no existe una exposición para convivir con el otro aceptación de sí mismo y aceptación de los demás como legítimos otros en convivencia con uno yo creo que eso es como el sustento que tiene que tiene este autor que hemos coincidido con la doctora Cristina Caramón ya en relación a sin ponernos de acuerdo ya de poder como expresar el conocimiento la percepción que que tiene Humberto Maturana y el legado que nos dejó en términos de esta biología de la mar ya esta biología del amor como biólogo de alguna manera sus investigaciones apunta tan de alguna forma proyectándose en el crecer con el otro en la convivencia la biología del amor es la dinámica entonces relacional que da origen al humano a reflexionar sobre las condiciones en que son posibles las interacciones recurrentes y básicamente uno lo podría definir como la convivencia el autor se dio cuenta que la emoción que permite el encuentro de dos o más sistemas autopilléticos y su recurrencia interactiva que genera una historia común en la emoción y a la que cotidianamente la denominamos amor la maturana el amor o el amar lo define como una conducta en que la tratamos al otro como un legítimo otro en convivencia con nosotros en esta emoción el otro u otra no tiene que disculparse por ser uno lo acepta sin exigencia ya que la exigencia lo niega no permitiendo la recurrencia consensual igual pasa con la expectativa con lo debe ser con lo deseable muchos de estos aspectos atrapan al ser en el ser enajinado y de esta forma se estabiliza el cambio en cambio el amor promueve la transformación desde el deseo desde la preferencia y esto no abre espacios multidimensionales a todo lo posible que es en el hacer el amor es una emoción entonces un modo de convivir una clase de conducta relacional entre seres vivos yo creo que esto está apuntando de alguna manera este la base que nos permite que permite crecer hay varias otras preguntas que a mí me llamaban mucho mucho la atención en relación con lo que es la tolerancia por ejemplo yo creo que hablar de tolerancia es como disminuir muchas veces estos sentimientos estas emociones de displacer que se generan en uno yo creo que lo correcto sería hablar de aceptación hablar de respeto reconocer al otro que la forma en que piensa en que actúa es porque existe en él un dominio una historia y qué importante poder escuchar esa historia cuando se produce este encuentro con el otro implica esta aceptación implica que yo renuncio a mi poder desde el conocimiento para poder para poder imponer en el otro lo que pienso lo que siento o cómo debe comportarse el otro creo que allí hay un aspecto que es necesario educarnos desde un punto de vista de las emociones en general yo creo que las emociones en primer lugar yo no hablaría de emociones negativas yo hablaría de emociones quizá a lo mejor emociones que nos genera displacer pero la emoción es una respuesta la emoción es un nos informa de algo la emoción es adaptativa el miedo yo no podría plantear como una emoción negativa sino es una emoción muy desagradable que cuando yo tengo miedo rápidamente mi organismo dice cómo yo debo actuar y dice o arranca o confronta o quédate quieto pero eso es algo al instante y eso no se aprende mientras que las emociones como por ejemplo la alegría ya la felicidad ver en el otro lo bueno etcétera ya la satisfacción la empatía esta disponibilidad de escuchar al otro sí que tenemos que aprenderla sí que tenemos que aprenderla y muchas veces no se enseña ahora yo pienso que en el sistema colar no debiera existir cursos para poder aprender este tipo de emoción sino como es fundamental que dentro de los programas curriculares en la formación de profesores en la formación de todo aquello profesional que se dedica también a relaciones humanas poder trabajar directamente en las áreas que nosotros somos competentes y este profesor como muy bien lo planteaba Elisario este profesor de biología este profesor de historia este profesor de química este profesor de matemática pueda de alguna forma tener una actitud de aceptación del otro yo tengo la sensación que esta actitud esta predisposición podríamos generar una historia diferente creo que es fundamental la capacidad que tenemos los seres humanos de reflexionar es posible que tengamos esta crisis que es enorme a nivel del sistema educativo es una crisis enorme desde un punto de vista de nuestra sociedad pero esto nos entrega una gran oportunidad para poder reflexionar y actuar y partiendo por esto actuar de las personas que tenemos más cercanas cuántas veces imponemos un conocimiento al otro y no permitimos que el otro pueda ir junto con conmigo y descubriendo este conocimiento gracias cuántas veces imponemos una situación que a veces genera en el otro casi ninguna participación y esto es lo que tenemos que cambiar muchas gracias Mario muy interesante también le damos la palabra a la doctora Cristina Caramón ya es que tenía apagado mi micrófono gracias si yo voy a responder a las dos preguntas que se me hacen una el estudio se hace a nivel bachillerato CSH Vallejo y la edad de los chicos está entre dieciséis y diecisiete años es importante aquí yo recuerdo algo bueno esta esta experiencia es a distancia es un trabajo que se hace como todas las escuelas a distancia y esos son mis resultados comúnmente esto me gusta porque comúnmente me pasa también en la aplicación vivencial tengo esos resultados pero por la empatía que trato de generar con los chicos cuando una joven te dice maestra la amo eso ya es lo máximo que te puede pasar en el quehacer educativo y es común este recuerdo una experiencia en clase un chico para preguntarme se equivoca y me dice mamá y entonces todo mundo se saca de risa y este y yo ya que los calmo les doy les doy las gracias 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 hijo porque porque me has comparado con una imagen para ti valiosa y eso implica para mí que soy valiosa también para ti y entonces ya hay todo mundo así bonito este van mandando besos bueno esa es la empatía que uno debe de tener con los chicos esa es una dos sí el recreo no es suficiente lo importante del colegio es que ellos van de un salón a otro y en el transcurso van platicando van contándose van empujándose van haciendo cosas entre jóvenes y eso les hace crear esa convivencia efectivamente el recreo es importante siempre y cuando haya alguien que dirija ese recreo no por dirigirlo porque como dicen hay muchas actitudes de parte de los niños que a veces aunque el maestro el doctor Mario dice no son negativas no este sí para la convivencia en ese momento este resulta negativa para todos el hecho de que un niño quiera golpear a los otros entonces si no hay un maestro presente que trate de dirigir esa esa energía super energía del niño este su ética su apoyo su amor a sus compañeros seguramente se pierde el el papel de esa de ese recreo y sí debería de haber una yo también estoy de acuerdo debería de haber cuando menos una clase que se les indique a los chicos porque en la casa la mayor la mayor de las veces no se les indica el respeto el amor a sus compañeros esto es muy importante bien este que otra cosa la autopoyesis si Maturana hablaba en el árbol de la vida hablaba sobre que el cuerpo es autopoyético esto es que tiene la capacidad de reproducirse y reconducirse a sí mismo por eso decían si si tú le das al primer dolor un mejoral al cuerpo no le estás enseñando su capacidad de autopoyesis su capacidad de recuperarse por sí mismo eso lo decía biológicamente Maturana socialmente el autopoyesis es la idea de que el chico necesita guías este es es la contraparte del resiliente el resiliente sale solo tiene ideas tiene metas tiene camiones y entonces puede salir solo si se lo propone si no está su resiliencia dormida pero en el caso del autopoyesis el autopoyético requiere de enseñarme caminos no resolverme cuando resolvemos inhibimos esa capacidad entonces si yo le digo tienes estos tres caminos piensa reflexiona cuál es el que más te conviene seguramente vas a llegar a buen resultado pero tienes que ser tú el que lo digas y de esta manera le enseñamos caminos y el chico se vuelve autopoyético porque empieza a buscar sus propios caminos empieza a regenerarse a reestructurarse él solo de esa manera es que se aplica la autopoyesis en la educación entonces si el concepto que tiene la maestra que preguntó es exacto es el concepto de maturana efectivamente la capacidad que tiene el cuerpo humano de recuperarse de reproducirse muy bien muchas gracias Cristina muy amable muy interesante le damos ahora la palabra al doctor Belisario Sanabria para que haga su conclusión también y sus comentarios a las preguntas que hicieron nuestros participantes adelante Belisario bien voy a referirme al proceso del desarrollo humano que está relacionado a las preguntas nosotros nos constituimos como ser vivo desde la unión del espermatozoide con el óvulo y en ese desarrollo señalaba que a las 28 de hora se va a configurar la paleocorteza base del sistema afectivo y durante los años los meses de gestación este desarrollo va a asumir una serie de estructuras cerebrales que son responsables del manejo de las emociones y de los sentimientos está el óvulo límbico está todo el hipocampo y la parte de la corteza la va a asumir el óvulo temporal derecho que tiene que ver mucho con la estructura afectiva por supuesto que esto se integra a todos los sistemas cerebrales la visión la audición el olfato el gusto el tacto y la actividad motriz y el eje central es el óvulo prefrontal ¿cómo es que se sabe que esto es así y no es especulación? por dos métodos el método clínico cuando la persona se enferma cuando la persona tiene una enfermedad cerebral las evidencias de los trastornos como la depresión como las crisis afectivas como las las pseudo crisis los problemas de la rabia súbita los problemas de la de la mala convivencia evidenciados en una función de varios niveles la primera la función endocrina la función metabólica la función fisiológica la función tisular la tercera la actividad de las redes neuronales donde hay una cantidad de neurotransmisores dedicadas exclusivamente al sistema afectivo existe todo un mecanismo dedicado al sistema afectivo como hay otro mecanismo dedicado al sistema cognitivo y al sistema motivacional por eso se denomina información afectiva diferente a la información cognitiva y diferente a la información cognitiva la diferencia está en los componentes estructurales que tenemos y en la estructura anatómica nosotros vemos el resultado vemos la actuación vemos la praxis cuando vemos que la persona cuando nace nace como individuo con sus emociones bien definidas pero no nace con sentimientos no nace queriendo amando odiando renegando haciendo empatía no nace eso va a adquirir durante su desarrollo es ahí la necesidad de una escuela para padres que oriente que la mejor herencia que debe dejar un padre es una buena personalidad y de la buena personalidad es importante que deba dejar la madurez afectiva cuál será la madurez afectiva que conozca el cariño la alegría el amor que no conozca la tristeza la córrela la ira la venganza la violencia eso se educa lamentablemente en esa tarea de educación muchos papás no saben cómo hacer la radio la televisión los profesores no estamos contribuyendo con ello los psicólogos tampoco menos la menos la sociedad es violenta la sociedad del afecto que plantea Marco es importante porque vamos a enseñar a vivir en afectos en sentimientos en valores afectivos y eso es necesario enseñar desde abajo desde la casa papá mamá no sabe entonces hay personas que podemos enseñar que debemos enseñar y que el sistema educativo nacional contribuya a esa educación no es justo que tengamos una sociedad en guerra en conflictos en peleas no es justo de que cinco se casan y tres se separan que familia no es justo el afecto es la solidez y ahora fíjense el afecto contribuye a la inmunología el afecto contribuye al bienestar de todos los órganos el corazón el hígado los riñones el páncreas los pulmones todos tienen una estabilidad una armonía una sincronía funcional cuando hay alegría cuando hay tranquilidad cuando hay estabilidad cuando hay amor cuando hay ternura cuando hay caricias y estos órganos se enferman hay la enfermedad psicosomática cuando hay cólera ira problemas tristezas depresión insomnio y otras más muchas gracias Belisario muy interesante siento que esta es una mesa que rompe paradigmas que este concepto de sociedad del afecto y la importancia que le estamos dando al afecto en la en la educación es cambiar el pensamiento educativo que se ha centrado en occidente la parte cognitivista le vamos a decir y que ha olvidado lo afectivo entonces es una revolución en el proceso de enseñanza que yo creo que esta mesa es el inicio yo de muchas otras mesas con temas parecidos esta podría ser la educar para la sociedad del afecto uno y podría haber dos tres y un número infinito y me gustaría a mí pensar en que en cada país en cada ámbito en cada escuela se reflexionara como lo estamos haciendo el día de hoy sobre este tema escuchando las interesantes aportaciones de cada uno de nuestros invitados y la aportación histórica que está teniendo Maturana en este sentido en particular con la cita que tuvo bien a bien poner Cristina que yo creo que es muy ilustrativa de todo lo que hemos estado diciendo entonces seguramente hay mucho todavía por decir muchos detalles que pensar nosotros en México estamos pensando en el tequio escolar el tequio es una palabra de origen que significa servicio voluntario a la comunidad entonces ¿por qué no los niños sirven a la comunidad desde la escuela conectan con la comunidad y en ese sentido empiezan un proceso afectivo hacia la comunidad no solamente hacia el compañero no solamente hacia el docente sino hacia la comunidad hacia la sociedad que ellos van a empezar a contribuir y como adultos pues la van a valorar como parte de su obra desde niño en fin muy interesantes las reflexiones esperemos que esto continúe va a continuar tenemos una cita del promotores de la sociedad del afecto el sábado el 10 de julio a las 5 de la tarde de 5 a 7 para seguir organizando este proyecto de sociedad del afecto y pues están todos ustedes invitados muchas gracias a nuestros invitados les vamos a pedir a todos los presentes y a los que están en facebook que abran su micrófono y les demos un cálido y afectuoso aplauso a nuestros invitados al doctor Mario Morales un aplauso para él por favor el chile conectado con nosotros con su contribución afectiva en este en esta mesa a la doctora Cristina Caramon desde México un aplauso también para ella muchas gracias Cristina por sus contribuciones muy importantes básicamente les haremos llegar muy afortunadamente por vía internet el reconocimiento excelente participación y les pido también un aplauso para el doctor Belisario Sanabria desde Perú muchas gracias por estar aquí a todos ustedes les agradecemos y les vamos a invitar a la siguiente mesa a la ya es la 59 49 perdón la mesa número 49 del consejo de transformación educativa y le vamos a pedir a nuestra compañera Alejandra Curado que diga de que se va a tratar esta mesa si está o no está bueno la vi que estaba ahí si no yo lo digo va a ser sobre ética y responsabilidad social van a estar invitados la psicóloga Nancy Gutiérrez Herrera el maestro Jorge Bello Domínguez el licenciado Jorge Salinas Zedillo el maestro Gustavo Álvarez Vázquez y estará coordinando nuestro compañero del consejo de transformación educativa Víctor López García ética y responsabilidad social el próximo viernes 9 de julio de 1 a 3 pm en este mismo canal muchas gracias a todos ustedes por estar en esta mesa espero que se hayan llevado una muy buena información que que la comida que viene a continuación en México se come a esta hora en Perú y en Chile se come antes de a las 12 pero aquí el almuerzo a las 12 aquí es a las 2 3 de la tarde entonces vamos a comer con un muy buen sabor de boca después de esta cálida y afectuosa mesa muchas gracias a todos a Isabel a Nancy a Marilayú a Teresa González Mota que siempre está aquí a Carlos José Castillo a Hilda Pérez Mesías a María Berenice Trejo a Candy Guzmán a Raúl Paulo a Mariela a Humberto Pérez a José a Ana Flores que esperemos que también esté de ponente en una siguiente mesa sobre este tema a Elisa que siempre está con nosotros a Betsabe y a nuestro querido compañero Omar de la Rosa a Ana María Jiménez también muchas gracias a Don Estera Inostrosa y a nuestra compañera también muy querida a Maritza Mandujano y reitero nuestro agradecimiento a nuestros invitados Mario Morales Cristina Caramón Belisario Sanabria a Rosario también Rosario María a Rosa María Gutiérrez también a Rosario Monroy que también está por ahí a Odilia que también está aquí muchas gracias bueno hay más que Flor de María Isabel Ochoa Ale Jurado Elizabeth Rivera Solange Jesús Amis Cárdenas Merit Eva Filomena América Noemí Marilín López Juana Susana Quispe Gaby Banana Banana también Mariana Berenice bueno a todos les damos nuestro agradecimiento por estar aquí en este contexto del Consejo de Transformación Educativa quienes nos vieron por Facebook también les agradecemos a Patio Octavo a Miguel Ángel Mújica y a todos los que a Cándibus Cándibus Gutiérrez que nos vieron desde Facebook hasta la próxima entonces dejamos hasta aquí la grabación muchas gracias gracias gracias